Música Llega el momento de fin de año donde estás cansado, pero nosotros tenemos una propuesta renovadora, reenergizante y con más endorfina. Bienvenido señor Diego González Vaz, ¿cómo le va? Bien, gracias Juan por estar acá acompañándonos siempre. Bueno, una muestra de actividades del instituto, ¿qué? ¿Se trata de qué? Estamos con lo de fin de año, los egresados, una muestra de yoga, pilates, gimnasia integral, ritmos latinos, donde están mostrando parte del trabajo que hicieron durante el año. Ese trabajo que tiene un soporte de una carrera, ¿de qué se trata? Y la carrera que hicimos siempre, los profesorados, a los que invitamos a todos sobre estas carreras, ahora con un plan nuevo para 2016, con dos años de formación muy completas. Música En este planeta de bienestar seguimos mostrando alternativas, pero eso será tras la pausa. IPEF, Mar del Plata, carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.ipef.com Con su nuevo sistema de pintura Standox, el taller Tabularo Premium te devuelve el alma al cuerpo. Talcahuano 1736-483-3100 IPEF, Mar del Plata, carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos.